¿Cómo diferenciar la ciencia de la tecnología del arte? Con el arte creo que no hay mucha discusión, pero hoy en día utilizamos el término ciencia para cosas que son en realidad tecnología. Newton era un científico y él decía que él podía ver lejos porque estaba sobre hombros de gigantes. Esos gigantes, ¿quiénes eran? Sus predecesores, ¿no? El descubrimiento de Newton siempre se basó en otros descubrimientos anteriores y en teorías que él no había formulado. Por ejemplo, se basó en el periodo de desarrollo cultural que dio lugar a la Casa de la Sabiduría, por ejemplo, en Oriente Medio. Mientras que en Europa se vivía la Edad Media, en Oriente había muchísimo desarrollo tecnológico, que fue de alguna manera ocultado por la historia oficial de Europa. Pero bueno, esos predecesores también se basaron en otros predecesores. Así que la ciencia, en definitiva, siempre es un trabajo, un proceso en realidad histórico. Un proceso histórico donde la humanidad está desarrollando colectivamente un conocimiento. En cambio, la tecnología es el uso útil de esos conocimientos sobre la naturaleza. El objeto de estudio de la ciencia es siempre la naturaleza, incluso el ser humano como parte de tal. Entonces tenemos la tecnología como el uso. Por ejemplo, la rueda. La rueda es una invención, un ingenio que nos permite sacar provecho de cosas que suceden en la naturaleza, como la inercia. Y la inercia se puede expresar en una fórmula matemática. En general, a la ciencia moderna le gusta mucho utilizar la lengua matemática para hacerlo lo más sintético posible, para expresar ese fenómeno que se da en la naturaleza. Así que, de alguna manera, la ciencia es descriptiva, describe lo que sucede en la naturaleza. En cambio, el ingenio, el invento, es un uso inteligente de principios científicos para lograr un propósito que es adecuar esa naturaleza a nuestros deseos y para facilitarnos cosas. Así que, bueno, ese es el, para empezar, un concepto a aclarar. Los ingenios pueden ser patentados, ¿no? El patents es el mostrar, el hacer visible o descubrir determinada cosa a la sociedad. Entonces, la patente, originariamente, tenía la idea, en su raíz latina misma lo expresa, de hacer público algo. Pero, darle un derecho al inventor de uso de ese descubrimiento por un tiempo razonable. En cada país, en cada nación, se pueden establecer diferentes periodos de propiedad intelectual sobre eso. Hay otras propiedades intelectuales que son, por ejemplo, sobre el arte. Uno puede también tener una propiedad intelectual sobre una obra artística. Y también sobre un signo o marca, ¿no? Un nombre propio para una empresa, un logotipo. Entonces, acá estoy agregando el concepto de la marca, ¿no? Los objetos en una época o las cosas de la naturaleza parecían estar marcadas y había que encontrar su signo para comprender cómo funcionaba, ¿no? Esa marca era un poco esotérica, ¿no? Está relacionada con algo más divino y sagrado. Pero, bueno, era la búsqueda de un concepto que explicara a la cosa. Las marcas hoy en día no se refieren a ese signo divino que deberíamos encontrar en las cosas, sino que es una marca como una estampa de propiedad, ¿no? Como la marca que se le hace al ganado Bacur. Así que vivimos ahora mismo en un mercado donde las cosas están marcadas y esas marcas van generando también sentimientos de propiedad más allá del dueño real de las cosas. Por ejemplo, podemos ser fanáticos de una marca. O fanáticos de una marca de cámaras. Eso nos genera un sesgo muchas veces para interpretar cómo funciona determinado dispositivo, ¿no? Un dispositivo, por ejemplo, como una cámara, si es de una marca la vamos a preferir y vamos a evaluar que es mejor que otra simplemente porque es de una marca. Entonces hay un sesgo de marca, que tenemos una fidelidad con esa marca y no podemos ser objetivos con lo que en realidad nos brita como solución tecnológica. Entonces, cuando se habla justamente de ciencia del color, se confunden mucho los términos. Muchas veces se está refiriendo el desarrollador, el dueño de una marca, a la ciencia de color como algo que es parte de la propiedad intelectual de su invención. Entonces eso debería llamarse tecnología. Y en la jerga de la corrección de color, le llamamos ciencia de color hoy en día, lamentablemente, y por la mercadotecnia que utilizan los dueños de las cosas, ciencia a algo que es mera ingeniería. Una manipulación matemática de una imagen ya captada por el dispositivo que va a transformar lo captado en algo visualizable a través de un dispositivo de reproducción, color o display. Eso lo podemos entender también como mapeo tonal. Así que la ciencia de color de una marca, por ejemplo, Arri, por ejemplo, Sony, es en realidad simplemente un mapeo tonal basado en funciones matemáticas que llevaría un tiempo de escribirlas, pero espero poder en esta serie de videos ir explicando algunas cosas. Así que bueno, el colorista maneja arte, maneja tecnología y no necesariamente puede manejar ciencia del color, que la ciencia del color en realidad estudia el fenómeno del color como un fenómeno perceptual, porque el color en la naturaleza no existe, en la naturaleza la física de la luz, en esa ciencia que estudia la naturaleza lo que vemos en realidad está en la mente. La naturaleza se puede pedir en longitudes de onda, en intensidades que no son necesariamente colores. El color aparece en un fenómeno físico-psicológico. Así que ciencia del color en general estudia esa cadena de fenómenos que suceden entre el estímulo y la respuesta de ese estímulo. Bueno, esa respuesta es el color. Bueno, espero que les haya gustado esta breve introducción a lo que es la ciencia del color y los espero en un futuro en otros videos explicando otros tópicos.